En fin, tengo que decir que ya, teniendo en cuenta que el mal rollo es lo que vende, tengo que decir que he tomado una decisión. ¿Ah, sí? ¿Vas a ponerle alzas a los zapatos al final? Ja, ja, ja. Mira, yo creo que es una gran idea, Ángel. Ya que no puedes asumir tu estatura, pues eso hará que te sientas mejor. No. Muy bien. No, 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 además te voy a decir una cosa, drogadicta. Que yo sea más alto, que yo sea más alto no hará que tú dejes de ser más fea. Voy, he decidido... Hoy voy a empezar con el pequeñitos cambios. La semana que viene lo vais a flipar todos. Voy a cambiar el programa. Voy a cambiar a la... ¿Sí? Fuera todos. ¿Y qué cambios vas a hacer? ¿Vas a dejar de insultarme a mí, a Berta, a todos? No, 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 ¿qué dices? Eso es lo que vende. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Está claro que lo que vende es que la gente se ponga a parir ahí y sin todo ni son. Y si son amigos o antiguos amigos, mejor todavía. Eso es así, ¿no? Eso es así. Sí, pero... Vale, pues nada, nada. Se acabó la tontería. De lo mejor de ser lo que hicisteis, ¿eh? De lo mejor de ser lo que hicisteis que, ah, qué buen rollo tienen entre ellos. A mí me gusta verlo porque se ríen tanto y se lo pasan también una mierda. A partir de ahora, a partir de ahora esto va a ser el programa de Ángel Martín y voy a hacer todo lo posible para que esto vaya mal. Y deja de fingir que sabes que he empezado. Bienvenidos al programa de AM. ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? No, que qué hacemos todos aquí. AM soy yo. Oye, tengo que escribir cosas. Es una sorpresa, tío. Pero yo tengo que presentar, Ángel. Claro. No, o sea, tío, es que piensa un poco en los demás. Pilar tiene que presentar. Vale que además de guapísima tiene una retentiva alucinante y enseguida se quería con las cosas, pero hombre, un poquito de prepararse el programa, ¿no? Entiendo que es necesario, ¿no? Pues yo lo que no entiendo es lo que pintamos aquí todos. Pues es que es una sorpresa. De hecho, Dani acaba de decir que Pilar es una gran profesional. Veamos unas declaraciones de Dani de esta misma mañana cuando no sabía que le estábamos grabando. Dani. ¿Eh? ¿Tú qué piensas de las tías del programa, tío? Me preguntan en serio, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú lo entiendes? Yo no lo entiendo. No, no, no. No lo puedo entender, además. Pero si son todas iguales. ¿De dónde las sacan? Todas ahí monísimas, tontísimas. Sí, son tontísimas. Y monísimas por la tarde. Porque por la manera hay que verlas. Que me traen una cara que parece un cuadro de goya. Tan asco. Es que como en vez de maquillarlas las restauran, ¿eh? Que parecen gárgolas, pulidas. Yo a veces, tío, estas serán... ¿No? ¿Puedes repetirlo de esto? Pero bueno, ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? No, 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 no. Yo estoy reflotando este programa, ¿vale? Me ha dicho que era un sketch antes. Me ha dicho que era un sketch y todo esto era un mío. Estoy reflotando esto, ¿vale? Pero ¿cómo puedes decir algo así de nosotras? ¿Pero tú quién te crees que eres? Está claro que sois asquerosos los dos, ¿sabes? Menos mal que entre nosotras sabemos lo mucho que valemos y nos respetamos. Quedémonos con esa frase. Pilar asegura que entre ellas se respetan. Sin embargo, esta mañana, cuando no sabía que la estaban grabando, ha dicho esto. No, si yo no quiero hablar mal de ellas. Pero te digo una cosa, parece que el casting lo han hecho en casa del productor. Tú ya me entiendes, que se las han... Se las han zumbado, ¿no? Pues sí, porque ya me dirás que han hecho ellas para estar aquí, Ángel. Bueno, la otra. Una viene de un programa de fútbol que ha fracasado y la otra de la MTV. Yo soy la chica más sexy del mundo y encima he hecho cine. Bueno, he hecho cine sin hablar. Bueno, sí, pero he hecho cine. Ah, sí, sí, ¿no? ¿Y ellas qué? ¿Ellas van al cine? Pues nada, esperaba a ver si sale algún famoso y que le responda la pregunta. Pues una pena, Ángel. Ni hables, ¿eh? ¡Uuuh! Pero tú eres tonto. ¿Qué te pasa ahora? ¿En serio? ¿Eres tonto? ¿Te has vuelto tonto? ¿Qué pasa? No, mal rollo, nada, mal rollo, nada. O sea, cuando arriba se den cuenta de que en realidad aquí estamos taraos, ¿tú crees que nos van a dejar llevar un programa? No, nos van a echar a todos a la calle. O sea, nosotros aquí vendemos buen rollo entre la gente y con esto te lo cargas. O sea, cuando nos echan a todos a la calle, ¿quién se va a encargar de esto? O sea, ¿quién va a llevar el programa? Pues a lo mejor el listo que te ha propuesto hacer esta tonto. No, espera, no. No, 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 no me digas eso, no me digas eso. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién va a ser? ¿Quién te ha dicho que hagas esto? Mira, yo creo que lo que le hace falta a este programa es un poco de mal rollo, crear piques entre compañeros, meter mierda unos de otros, que si este te ha llamado tal, que si este te ha dicho cual, yo creo que no hay que hacer. Ya, tío, pero es que delante de las cámaras estos no van a hacer esas cosas. Ya, delante de las cámaras no, pero delante de esta cámara sí, tío. Tú mira, te la metes en este bolso y la llevas ahí como fuera un bolsito con tus cosas y nadie se entera de que grabas, tío. Te lo cuelgas y con esto sube la audiencia. Vamos, como la espuma. Es que eres muy tonto. Tendrás dos TPs, pero eres muy tonto. ¡Muy tonto! Programa de AM.